Ahora te voy a enseñar como eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes. Prediabetes. ¿Qué es la prediabetes? La prediabetes es un estado que se produce cuando los niveles de glucosa en la sangre de una persona están más altos que lo normal, pero no lo suficiente alto como para diagnosticar diabetes. Alrededor del 11% de las personas con prediabetes del grupo estándar o de control del programa para la prevención de la diabetes manifestaron diabetes tipo 2 cada año. Otro estudio muestra que la mayoría de las personas con prediabetes manifestaron diabetes tipo 2 después de 10 años. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.